Los Ángeles Los Ángeles es mundialmente reconocida como la meca del espectáculo y el glamour. En esta ciudad donde casi la mitad de la población es de origen latino, hay más hogares con mascotas que con niños. Y es el lugar donde trabajan sin descanso los más destacados veterinarios. Como la doctora mexicana Georgina Márquez, una apasionada y exitosa profesional, especialista en los casos más difíciles. Combina su agitado trabajo con la tarea de ser madre de una estrella adolescente de la música. El doctor guatemalteco Carlos López, un experto en animales exóticos, comprometido y solidario, siempre brinda su ayuda a quien lo necesite. Y la joven doctora Giselle Concepción de Puerto Rico, altamente capacitada pero nueva en la ciudad y en la profesión. Lucha cada día por cumplir con tres empleos diferentes y sus responsabilidades de madre soltera. Ellos son los Veterinarios de Los Ángeles.